Navidad del niño Hay una carita cuyos ojos tristes se asoman muy grandes desde el ventanal Mientras que una boca son rosada y tierna con suaves temblores parece rezar Señor, si los reyes a otros niños dejan junto a sus zapatos lo que ellos quieran pedir Porque me ha dicho papá que nuestros reyes son pobres y acaso no han de venir Señor, yo no quiero que me traigan todas las cosas bonitas con que pudiera jugar Mas yo quisiera soñar que esta noche al acostarme viene a besarme mamá Señor, si los reyes a otros niños dejan junto a sus zapatos lo que ellos quieran pedir Porque me ha dicho papá que nuestros reyes son pobres y acaso no han de venir Señor, yo no quiero que me traigan todas las cosas bonitas con que pudiera jugar Más yo quisiera soñar que esta noche al acostarme viene a besarme mamá Más yo quisiera soñar que esta noche al acostarme viene a besarme mamá